Música Bueno, mi nombre es Demercio Murrieta Taggiola y mi canción es La seguridad de un estilo de vida Decidí hacer la canción que mi canción habla más bien de la actitud de las personas porque pues a mi siempre me ha gustado siempre andar alegre con buena actitud y demostrárselo a mis compañeros para que ellos también pues anden un poco alegres y sí pues es una de las bases que yo me inspiré en la canción Sí hombre, nos habían dicho que nomás era cantar por la seguridad y veo que ahora pues nos cambiaron las cosas y sí, estamos un poco nerviosos todos porque pues la verdad nunca está en un escenario y pues sabemos decharle ganas a ver que sale y primeramente Dios pues decirle a los compañeros que la seguridad pues es lo más importante de todo porque se cuida uno u otro se la dedico a mi familia a mis hijos tengo cinco hijos por ellos yo trabajo se los dedico a ellos recibamos con un aplauso fortísimo a Demesio Buenas noches a todos mi canción habla un poco de la seguridad y de la actitud que deben mostrar día a día en el trabajo espero les guste y de la actitud hay cosas en la empresa que no se deben hacer por ejemplo el violar el procedimiento quiero decirte amigo mío constantemente no y no la empresa lo hace porque es parte de mí con tu familia verte feliz necesitas darte cuenta que un equipo somos aquí y a casa diario hay que llegar cuando yo llego a mi hogar y con mis hijos así yo puedo estar la empresa lo hace por mí eres parte de mí con tu familia verte feliz porque tú llegaste a esta empresa cursos a ti te impartió de seguridad y a tus compañeros siempre apoyar y así en equipo trabajar mi vida es mejor la seguridad está en mí y ahora soy muy feliz soy muy feliz porque tú llegaste a esta empresa cursos a ti te impartió de seguridad siempre te hablo porque siempre hay que respetar los procedimientos de seguridad y a tus compañeros siempre apoyar que así en equipo trabajar trabajar ¡Gracias! ¡Demoатиro Murrieta! Vamos pues ahora a recibir A José Manuel Jiménez Hernández